Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los presentes, al presidente municipal, al presidente de Valencia, a sus regidores, a la gente que ha sido invitada a este evento, y sobre todo a la gente que se dio cita también de aquí del pueblo, y yo creo que los que están aquí son porque le interesa el bienestar de nuestro pueblo. La mayoría de gente que estamos aquí somos nativos, hemos crecido y seguimos viviendo aquí, y yo creo que a todos los que estamos nos interesa el crecimiento de nuestro querido María Andrea. Hoy vengo de representante del comité de obra, y queremos comentarle que en su primera etapa de inversión que asignaron, es arriba de 3 millones de pesos, en su primera etapa. Entonces es un recurso que es altamente considerable, y agradecerte Vicente, porque nunca nos has quedado mal. Obviamente hay muchas más necesidades de obras y o acciones para la gente, pero si este recurso se pudo canalizar, hay que aprovecharlo, hay que ejecutarlo, y de nuestra parte también hay que cuidar también, porque a veces el ayuntamiento, las autoridades vienen y hacen obras, y hay gente que se dedica a destruirlas. Entonces, la invitación es para todos, que una vez que ya esté, de hecho hasta en el proceso también, dejemos trabajar a los contratistas, a los ingenieros, vamos a estar pendientes de los trabajos también, para que se realicen conforme a proyecto, y algo importante, Presidente, que te quería yo solicitar, a nombre de la gente de aquí, del pueblo, que se le dé empleo, porque está pasando una situación muy difícil, no hay empleo, no hay se plantea efectivo, y sería bueno que la gente se ocupara la mano de obra de aquí. Hay mucha gente que nos ha preguntado, se les va a dar, y con seguridad sabíamos que esto va a pasar. Entonces, enhorabuena, muchas gracias, gracias a todos los presentes, que les interesa el progreso de nuestro pueblo. Muchas gracias.